hola hola chavales y bienvenidos al segundo episodio de police simulator patrol officer un simulador de policía urbano que tenemos el mod de la policía nacional de aquí del estado español os agradecería muchísimo que si os gusta el vídeo le deis a like para que bueno pues más gente pueda ver el vídeo y eso ayuda muchísimo al canal vamos a seguir con la patrulla que estábamos haciendo ya que bueno pues nos tocaba el coche no y nos habían dado bueno pues ese radar para detectar pues los excesos de velocidad más las inflaciones de tráfico correspondientes y todo eso no consulta los turnos disponibles bueno pues tenemos aquí coche y coche día y atardiciendo le vamos a coger este de aquí y vamos a hacer una rutilla vamos a poner los menos 20 minutos yo creo que está bastante bien nos dan información de él de lo que sería el barrio y poco a poco a medida que vayan pasando los días y vayamos haciendo pues las funciones de policía pues no se irán desbloqueando más cosas y más acciones yo recuerdo que cuando lo jugamos ahí en twitch que los coches nos han dado radar manual vale el radar manual te permite detectar los excesos de velocidad cuando patrulla sapi aunque la mayoría de habitantes de britton respetan las normas de tráfico hay algunos que ceden el límite de velocidad es provee que detecte los coches que supone que lo dice el minuto señor del radar manual pero necesitas la foto del radar para denunciar al conductor o sea que tienes que tener el radar para poder denunciar no mantén tabulador para abrir la rueda de herramientas y luego selecciona radar manual una vez equipado puedes apuntar el radar con clic derecho y luego hacer una foto con el izquierdo que puedes usar para denunciar la infracción f o bien descartar vale bueno vamos 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 a meternos en nuestro cochecito no sé abrir maletero no tenemos ninguna herramienta o no nos han dado nada nos dan el mini coche vale coche patrulla ahora que tienes un coche patrulla procura respetar las límites de velocidad y las señales de tráfico activa luces de emergencia cuando tengas prisa y usa las sirenas para que los ciudadanos sepan que deben de ceder el paso a una gente lanza un aviso para detener el coche que circula frente a ti bueno esto está difícil no porque ya empezamos aquí los vehículos de motor que circulan delante del coche patrulla se pueden detener para eso hay un modo especial con la r vale esto es el 1 el sistema de la luz de emergencia el 2 es la sirena si ves para el autocrucero y la uve para cambiar vamos a ver si nos acordamos de todo vale bueno vamos a ver cambiar de asiento solo tienes ahí esas lucecitas ese vehículo no puso intermitente cual no me he enterado tío vale la q y la e son los intermitentes vamos a ver cómo va lo del coche tío la uve primera persona mira qué guapo se ve bastante guapo vamos a seguirle nos pone ahí seguir el ritmo no me he enterado bien cómo va eso ordenador policial la m vale o sea la m es para el mapa solamente no denuncia exceso de velocidad mira me voy a y si nos ponemos ahí arriba en el puente que tiene pinta de correr eso que da gusto me acuerdo de que si había alguien que llevaba el tubo de escape roto le podías multar también o los cristales y si nos paramos aquí chavales como lo veis vamos a aparcar aquí delante vale no vamos a hacer la vamos a aparcar un poquito mejor vale eeeh 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 aparcamos ahí vale nos subimos ahí arriba tío como los policías a ver esto se abre aquí con pistola eléctrica vale ahí tenemos el radar vale vamos para arriba ya verás tú aquí nos vamos a poner las botas chavales 25 kilómetros pero lo que no sé es a cuánto tienen que ir tío como sabemos la velocidad permitida porque no hay ninguna señal aquí que lo ponga eh como lo sabemos tío ahí abajo aparece no a ver un momento un momento ya lo he visto lo he visto lo he visto vale 25 o sea que el que vaya más rápido de 25 ese por ejemplo va a 26 no me voy a poner aquí arriba 20 20 20 20 20 20 20 mira 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 que no vamos a poner aquí las botas a ver es el 25 ahora van a ir todos bien que cabrones me están viendo desde aquí arriba no ese va vale denunciar va a 27,8 y ahí abajo a la derecha veis que pone 25 no pulsa para ver detalles alguien te ha saludado un momentito señora que no puedo estar ahora que estoy multando vale hola ya la he saludado eh hostia esto es la pistola no 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 la pistola no dice el departamento policial como eres buena gente sabes que el arma es el último recurso pulsa para apuntar y disparar la munición es limitada y para recargarla con R vale en el maletero vale 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 esto no es el 5 el 6 el 7 el 8 vale va bien despacio vale denunciamos también esta persona ha tirado la basura quien donde esta de multo ese va bien este va mal otra denuncia al canto mami esta es mas fácil que el otro eh claro lo del coche estaba guapo tío no se si montamos alguno mas me molaria que te vieran y no fueran rapido sabes no se si el juego te lo va a pillar asi eh pues seria bien sabes a ver este de aqui 25 se va al borde a ver déjame que me suba el coche a ver a ver que me pone aqui en el coche dice acelerar frenar de mancha atrás freno de mano cambiar de asiento autocrucero intermitentes luces de emergencia sirena claxon aviso de detención y cambiar de camara no pero el freno de mano no lo veo yo que vamos a poner otra vez esto uff ese va rapidisimo eh y ese casi me atropella yo se lo meto ahi mira vamos a ver si multamos alguno en directo oh ostia vaya torta le he dado el rojo era no el vehiculo al que has dado el alto se ha detenido y esta listo para la investigación le dejemos ir las luces a ver le enfocamos con eso ese vehiculo tiene una matricula caducada bueno 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 la que le va a caer al notas este hablar conductor comprobación de antecedentes y documentación no tiene un permiso de conductir vigente que le ponemos tío coche robado orden de detención ah vale y esto es no 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 eso no es tío coche no pero esto es como ya como para multarle coche matricula caducada la razón por la que te he tirado es porque tu plaza de licencia está de date estas seguro si si estoy seguro vale vamos a pedir la identificación licencia y registración por favor yo creo que esta bien toda la norma no si officer ahora esta corriendo vale eh licencia de armas ojo sexo F tío F que es female no vale female y male vale ahora lo he pillado vale 24 fecha de nacimiento 4 de 23 de nacimiento Emilia Johnson del 97 el 15 del 3 es mi cumpleaños tío esta tía nació el mismo día que yo y el mismo mes pero no del 97 ya me gustaría vale 15 del 3 Emilia Johnson Emilia Johnson 15 de 3 de 97 vale bueno puesto el número de matricula aquí no tiene nada que ver el número de matricula vale devolver esta persona parece nerviosa eh ordenar salir del vehículo por favor salga del coche vamos a buscarle aquí de todo a ver lo que no entiendo es que podemos hacer tío vale se pone aquí pedir identificación y seguro es creo que ya lo he hecho antes ¿no? es lo mismo ¿no? vale eso es lo mismo vale eso es lo mismo devolver vamos a buscarle un cacheo solamente por encima solamente por encima ¿vale? tiene armas o sea tiene licencia de armas vale continuar realizar una prueba de alcoholemia o consumo de drogas siempre es cuando se detiene vale pero no tiene está justificado cuando se detiene pero no está detenido sancionar la infracción podemos ir al coche a mirarle el coche a ver qué es lo que tiene registrar el vehículo vale vamos a registrar el vehículo a ver qué es lo que tiene pim pam pim pam no tiene nada por aquí nada por allá una pistola una memoria usb pero bueno tiene pistola tiene licencia de armas sí que tiene la mujer ¿vale? y aquí detrás vamos a ver qué es lo que tiene aquí detrás ¡hostia! ¿qué que hace? ¿a la A? ¿qué sale aquí? es la A ¿no? que esto no es tío allá al suelo a ver hablar esposar por huir creo que lo estamos haciendo bien ¿no? tengo que arrestarle señorita vale arrestada vale y ahora sí que la podemos ver la persona que conducía bajo los efectos de las drogas como pilas dilatadas vale eso no vale esto no sé lo que es tío quitar las esposas vale sanción e infracción le vamos a poner conductor no eso no es el coche que hemos dicho la velocidad ¿no? motor ruidoso matrícula caducada matrícula caducada matrícula caducada aquí no la podemos no la podemos multar por no la podemos multar por por la velocidad tío multa 92 nos va sumando ahí arriba da igual pedir transporte de arrestados y el coche interactuar pedir grúa vale yo creo que lo tenemos de todo de maravilla ¿no? vale se hemos hecho mira por ahí viene el por ahí viene el policía lo que voy a hacer es detener coche cuando estás en un coche puede poderse ordenar a un conductor que haya cometido una infracción atómica y que se detenga dándole un aviso normalmente el conductor tratará de encontrar aparcamiento en algunas situaciones como cuando usas la sirena por el que el conductor detenga el coche justo donde está vale 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 lo voy a aparcar yo aquí ¿no? voy a quitar las luces preno de mano le damos a salir hola hola estoy trabajando no me moleste ahí viene el policía ¿no? ¿es el policía o ese quién es tío? no podemos hablar ya con ella ni nada ¿no? no amigo ah mira viene ahí también el y aquí se nos lleva en la grúa está guapo ¿eh? a ver cómo lo pilla hostia que guapo tío está chulo está chulo el juego tío hacía mucho mucho que no lo jugaba ¿vale? a ver vamos a seguir con la pistolita nuestra ese vehículo no puso el intermitente ese vehículo no ¿no? será otro ¿no? Menos 10, ¿por qué? Porque me han quitado menos 10 A ver, a ver, a ver Dice, justificado pedir detención de vehículo Vale Porque iba en la matrícula caducada Justificado pedir detención de matrícula caducada Identificado ¿Has pedido varias veces? Vale, esto sí, es verdad Registro de vehículo No tenías ninguna sospecha fundada Que justificar el registro de vehículo No podrás usar las pruebas que encuentres Ah, qué putada, no, no Objeto ilegal hallado, dice Que había atrás, que era ilegal No me acuerdo, tío Vale, huye Multa pulsada en la matrícula Solicitud de transporte de arrestados Y grúa, vale, bueno, no está mal, no está mal Esa señora viene demasiado alegre Vámonos Seguimos para la izquierda Nuestro minicoche, tío El asmerreír Somos el asmerreír de las patrullas El que se ría Este vehículo no puso el intermitente A ver, es que no, no puedo No puso el intermitente Vamos a detenerle Venga, va Tiene que aparcar ahí Vale, lo ha hecho bien Marcamos aquí nosotros Eh... Freno de mano Salimos Lo primero que vamos a hacer es mirarle la matrícula Otro vehículo que no ha puesto el intermitente Pasen, 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 coño Vamos a ver Hablar Conductor Comprobar antecedentes y documentación Esto no es Conducción No poner intermitente Multar, tío Pedir identificación Pedir identificación Requiere un control justificado Presta atención a la fecha de caducidad Pedir a un conductor que se identifique Requiere un control de policial Yo creo que está justificado, ¿no? Me gustaría ver La licencia de caducidad Y la insurgencia de carnet Por favor Sí, oficer Ahí está El carnet está caducado Vale, te lo dice él también, ¿no? El permiso de conducir 28 Vencimiento 29 del 8 Claro, claro, claro Está... Hostia Me he equivocado, tío Tenía que haberle dicho que... No puede conducir, ¿no? Ordenarle que salga Claro No puede conducir ¿A quién está llamando a su abogado o qué? Vale, vale, a ver Aquí Vamos a ver Entonces Buscar un cacheo Vale, pero no muestra temblor Nada No puedes hacer eso Pruebas de... Darones de tráfico No Sancionar infracción Conductor Identificación caducada Multa Vale, y además Una infracción por el intermitente Y multa Hostia, macho 300 dólares A ver Bueno, si está enfadada Pues ya está Y nada más, ¿no? Dejar marchar Vale Vale, no se ha terminado Bien Multa por... Perfecto, ¿no? Identificación No por el intermitente Identificación Carne caducado Multa por caducado Y multa por el intermitente Lo que no entiendo es por qué se va... Se va con el coche, ¿sabes? ¿Qué le pasa? Vamos a ir para atrás Ahí se va ¿Qué le pasa, tío? Oye, escúchame ¿Y el shift qué es, tío? Dice, dale al shift Para... Vámonos Vámonos, chavales Ponemos... Mira, la policía está ahí, tío Ese es nuestro compañero Ese es nuestro compañero Se ha quedado la otra Que no quería subir Vale Tenemos que tener cuidado Que no podemos poner... A ver, tío A ver que me diga otra vez eso Que no lo he pillado A ver ¿Qué es el shift? Shift Autocrucero Vale, o sea Que le das al shift Y es la velocidad de crucero ¿No? Primera persona Faros Aviso de detención Claxon Luces de emergencia Intermitentes La de conducir Vale, lo dejamos a 20 Vale, vale Bueno, tenemos aquí, ¿no? La... La comisaría Este vehículo se ha saltado el semáforo Pero ya no le digo nada, ¿eh? La conducción es un poquito... Un poquito tosca, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Otro vehículo se ha saltado el semáforo en rojo Oye, ¿dónde está...? Aquí dentro, ¿eh? ¿No? Yo creo que lo podemos aparcar nosotros aquí también El coche pequeñaco Este coche creo que es un DLC ¿Vale? Salimos Hemos puesto el freno de mano y todo Bueno, terminamos el turno Nunca acaba Día y noche Sargento Galaham Así empezó el sargento Galaham Vale, salir Del turno Tenemos una bonificación ahí puesta Bueno, pues Yo creo que no sé si subiremos de level, tío Vamos a ver lo que nos dice Bueno, los puntos de conducta Hemos fallado en pedir dos veces Y el registro también es verdad Ah, nos queda nada Muy poquito para la segunda estrella Pues... Ocultar detalles El intro Un punto de interés desbloqueado ¿Vale? Un día otro... Nuevo trabajo Puedes solicitar turnos nuevos Si coges un día libre Vale, nosotros trabajaremos Vale, pues... Chavales Lo mismo que os he dicho al principio Si os ha gustado el vídeo Pues... Darle a like Que ayuda muchísimo Para que más gente Pues oye, pueda ver los vídeos Así que... Así ya también sé si os gusta Pues... Ese tipo de jueguecillos, ¿no? Que traeremos al canal de YouTube De vez en cuando Cualquier cosita Lo ponéis ahí en los comentarios Nos vemos en otro vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!